Storytime de cuando Hash publicó un video mío y de mi esposo en todas sus redes sociales. Amigos, ya que es mucha su insistencia y poca mi resistencia, les traigo este storytime que tanto me estuvieron pidiendo. Pues bueno, todo empieza cuando nosotros nos enteramos que las Hash vienen a Morelos a ofrecer un concierto. Entonces, pues sin dudarlo, mi esposo y yo compramos boletos hasta adelante. Así es, amigos, porque a mí me encanta estar hasta adelante en los conciertos. Entonces, compramos boletos y todo súper bien, ya llegué el día del evento. Este storytime va a estar muy cortito. Llega el día del evento, vamos al concierto, todo súper padre. De repente, en la canción, en esta canción que se llama Lo aprendí de ti, vemos que una cámara como que nos enfoca. La verdad, nosotros no le dimos importancia a eso. No le dimos para nada importancia y pues bueno, ya nos enfoca y todo. Pero pues imagínense, mi esposo y yo. Storytime de cuando Hash publicó un video en todas sus redes sociales de mi esposo y yo. Les contaba que, se imaginan, o sea, mi esposo y yo cantando a todo pulmón y de repente la cámara nos enfoca. Y pues lo que nosotros no sabíamos es que Hash tenía una dinámica en sus redes sociales de que si tú ibas a su concierto, iban a elegir a alguien al azar, a quien fuera, así al azar, la condición era que estuviera cantando así a todo pulmón. Entonces, pues mi esposo y yo fuimos los elegidos. Y les pongo el video. Adiós. 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 Adiós.